Rodríguez, jefe de la redacción del diario de primera edición. Laureano, ¿qué tal? Buen día, te escuchamos. Hola, buen día chicos. Una información de último momento. La justicia podría alienar esta tarde el despacho de Germán Quisca en la legislatura misionera. Es una información que acaba de trascender. Quisca, bueno, tal como saben, la Comisión Especial Investigadora resolvió por unanimidad la expulsión del diputado. En ese trámite, ahora, la legislatura con ese dictamen va a notificar a Quisca en la unidad penitenciaria del Cerro Azul de la decisión que adoptó el Parlamento. Y el trámite formal, por supuesto, será para la semana que viene, el 12, la aprobación en el Pleno. Es una resolución que, en definitiva, no va a tener mayores problemas. Pero, al querer ocupar el despacho, porque ahí tiene que asumir Javier Vela, el radical, por menos de un año, tienen que hacer la requisa de todo lo que se encuentra en el despacho del diputado Quisca en el anexo legislativo que está ubicado ahí por constituyentes provinciales frente al edificio histórico de la legislatura. Así que, en ese trámite, la presidencia de la legislatura, en este caso, puntualmente, Oscar Herrera Aguad, va a habilitar a que la justicia haga ese trámite, una requisa, un allanamiento, para que, bueno, observen, junto con los peritos informáticos de la SAIC y de Cibercrimen, si hay algo de interés para la investigación y la causa en las computadoras que Quisca tiene en el anexo legislativo. Eso podría ocurrir esta misma tarde, tras la resolución que acaba de adoptar la Comisión Investigadora al diputado de activar. Perfecto, Laureano, gracias por la información. Hasta luego. Ahí estaba Laureano Rodríguez, jefe de redacción del diario Primera Edición, hablando de esta decisión de, a ver, de allanar el despacho, justamente, del diputado Quisca, que fue expulsado en la jornada de hoy, a través de la comisión que se había formado, justamente, para su investigación. Hora 11.54 minutos.